El uso constante de audífonos con volumen elevado podría ocasionar daño auditivo, advirtió el especialista en otoneurología Jimena Atuan. Señaló que el oído humano puede soportar entre 60 y 80 decibeles y que lo máximo que es capaz de tolerar son 40 decibeles durante tiempo prolongado. Los daños pueden presentarse de manera inmediata y con una sola exposición debido a que hay personas que están genéticamente predispuestas a padecer pérdida auditiva. Los audífonos son igual de dañinos, es por ello que en caso de que su uso sea necesario, estos aparatos no deben exceder los niveles recomendados y debe vigilarse que su exposición sea menor a 4 horas diarias. Como medida de prevención, en caso de cualquier molestia auditiva, hay que acudir con un especialista y evitar la automedicación.